Cuando el gobierno y Maduro hablan del cadivismo, ¿quién creó Cadivi? ¿Acaso Cadivi lo creó la Mesa de la Unidad? No. Cadivi es una creación de este gobierno. Entonces, si hay unos cadiveros corruptos, ¿por qué no están presos? ¿Y si hay un jefe de Cadivi, por qué no está preso? ¿Y si hay un ministro del que depende Cadivi, por qué no está preso? Todo el mundo sabe cómo este gobierno tiene castas de millonarios que los rodean, que se han hecho multimillonarios con los dólares del pueblo. ¿Por qué no están los ministros de finanzas presos? ¿Por qué no está el presidente PDVSA preso? ¿Por qué no está el presidente del Banco Central preso? A ustedes preguntarán por qué, porque ellos son los que manejan los dólares, o no es así. Y se lo decimos clarito a Nicolás Maduro, no nos vamos a guardar nada. No vamos a dejar de decir lo que hay que decir. Este es un gobierno corrupto, responsable de lo que está ocurriendo. Si los dólares se perdieron, es porque ustedes hicieron que se perdieran. Nosotros no somos un país en donde se justifica una crisis de este tamaño. Somos un país con recursos, con gente talentosa, con capacidad de tener una economía fuerte, con capacidad de tener una producción nacional hecha en Venezuela, que abastezca a los venezolanos, con nuestra tierra sembrada, cosechando los productos que come el pueblo. Pero eso no lo tenemos hoy, por culpa del gobierno. Y aquí quiero hacer un comentario, porque he sido eludido en lo personal por parte del gobierno. Ustedes tienen algo en concreto, Nicolás Maduro y gobierno, en mi contra, sáquenlo. No tengo absolutamente nada que esconder a ese pueblo que quiere un cambio. Y yo le hago un llamado a que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos firmes en este momento, que nos mantengamos optimistas de que a pesar de la dificultad que está pasando el pueblo venezolano, el país, la patria en este momento, que sí podemos tener una mejor Venezuela. Y hoy lo volvemos a reiterar. No puede durar Maduro seis años. Nosotros en los próximos días anunciaremos acciones. Acciones concretas. Acciones que despierten la conciencia de un pueblo. Acciones que demuestren dónde está la mayoría. Acciones que demuestren que nosotros no vamos a retroceder en nuestra búsqueda, en nuestra conquista de una mejor Venezuela.